Música De una sola tienda ¿Cómo fue que ocurrió el hecho? Eh, porque roté por ahí, roté por ahí vidrio y tenía los cuatro y me los quitaban aquí ¿Y vas a cortar mi tienda o te robaste? Eh, me permitió indicar que robé, pero lo que robé fue el cuarto y lo entregué aquí mismo ¿Qué cantidad de dinero? Como 15 mil pesos ¿En qué lugar fue? Por el siglo XXI, por ahí ¿Tú lo planificaste ese robo? ¿Tú lo planificaste? ¿Eh? ¿Tú lo planificaste? ¿Lo estaba planificando ese robo? ¿Cómo hubo hubo? Estaba, estaba abierto y yo lo había abierto y entré por ahí, por ahí mismo ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Yo trabajo en el mercado ¿En el mercado? Sí ¿Tú eres vendedor ahí en el mercado? Sí, sí ¿Por qué lo hiciste eso? ¿Cómo te digo? Tarde de la noche y vi esos rotados ¿Ves? Ya ¿Entre por año? ¿Cómo recupre todo ese? ¿Eh? ¿Cómo recupre todo? Dani García Bollos ¿Sí? 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 CC por Antarctica Films Argentina